Vamos a compartir a continuación detalles de este malestar, disgusto, contrapunto que hay en torno a la jubilación de los jueces chaqueños. Exactamente. En primer término vamos a escuchar a Walter Bernard, que es referente de uno de los sindicatos de empleados judiciales, que da su postura acerca de esta situación. Claro, porque todo se generó a partir de la situación de, en este caso, la doctora Riera, Noemí Riera, que ya cumplió 70 años y la ley que fue modificada en el año 1994 habla que cuando los señores jueces lleguen a 70 años en el cargo, deben volver a concursar para seguir en el cargo. Y aparentemente esto no quiere la... Deben concursar para seguir en el cargo o jubilarse. O jubilarse. Claro, exactamente. Bueno, y esto sentó un precedente. Y muchos son los que salieron a hablar y a dar su opinión sobre esta situación. Hoy habló Walter Bernard, esto dijo a Somos Noticias. A la cuestión que se está suscitando de jueces con 70 años de edad, el constituyente y la república es claro. Esto se trata de una cuestión de vivir en democracia. Son personas que tienen 70 años y se van a jubilar con una jubilación de privilegio que muy pocas personas en esta provincia, en este país, pueden tenerlo. Ahora, ¿por qué no quieren acceder al sistema de jubilación? Es la pregunta. ¿Y por qué se oponen al sistema democrático, al sistema republicano, representativo y federal y a la constitución? Esa es la otra pregunta. ¿Y por qué se resuelven ellos mismos las causas y continúan queriendo estar abulonados a un sillón? Porque están acostumbrados a que el personal haga el café, le estacione el auto, le vaya a pagar las cuentas y a dar órdenes. Entonces están acostumbrados a un reglamento interno que es de la dictadura militar. ¿No estoy molesto con este tema? Totalmente estoy molesto. ¿Cómo no vamos a estar molestos? Yo la aclaro, se van a jubilar con un sueldo de 500 mil pesos. Entonces, ¿por qué se oponen a jubilarse? Porque están acostumbrados a vivir en un sistema realmente militar. ¿Y por qué se discute hoy, Bernardo? ¿Por qué la discusión está en este año 2022? Porque hay jueces que están llegando a la edad jubilatoria y el caso de ese es uno de Toledo. Resulta que él resuelve en el caso de la doctora Riera. Y esto molesta realmente porque él resuelva en algo porque está generando antecedentes para luego que le pueden beneficiar a él mismo. ¿Qué se hace, Bernardo? ¿O qué se puede hacer? Hay cosas que tienen que tomar acá carta en el asunto al Consejo de la Magistratura y también dejar de mirar al costado. Porque el Consejo de la Magistratura es quien tiene la responsabilidad y la obligación de regular estas situaciones. Y no solamente el Superior Tribunal de Justicia o entre los jueces disponerse y resolverse ellos mismos. Para eso está el Consejo de la Magistratura y son ellos los que tienen que tomar carta en el asunto acá y poner ya de una vez por todas los plazos y fijar los plazos establecidos por el constituyente y por la constitución y por la democracia.